y a las las víctimas. Las sociedades y juristas que deban a este cambio. Estamos aquí a meter en pie el sistema acusatorio que delega al público ministerio toda la facultad para investigar. Las víctimas podrán participar en el proceso con el público ministerio. Los extranjeros presos a delinquedos no podrán entrar en el país por 15 años. Las causas deberán haber una duración de un año al máximo. El juicio deberá haber lugar 30 días después. Las causas no deben entrar en prescripción. Los públicos ministerios y los judíos que no respetarán estas normativas serán sancionadas. Estamos creando un instrumento de procedura en la rápida y moderna que nos requiere la realidad. El objetivo es que el ciudadano tenga la certeza de que existen instrumentos ilegales que lo protegen. Y ahora andamos con i classici venerati. Ascoltamos al grupo Arco Iris con el mitico tema Blues de Dana. ¡Vamos! 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 Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada, de estar y no ser nada. Y si es que estás ahí, grítame de una vez, decime a dónde voy, contame cómo soy. ¡Gracias! Y busco ese recuerdo, vivencia de otros tiempos, quizás esté oculto, dentro de mi cerebro. Tal vez esté más lejos, envuelto en mi alma, en el mágico espejo, que refleja y que guarda. La cura, mi dolor, es el tibio eslabón que une ayer y ayer y ayer. ¡Gracias! 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 Era arcoíris, blues de Dana. Y ahora con el mío compañero de viajo, con Lorenzo Lodo, prendíamos el aéreo, andíamos al aeroparque, porque lo veíamos a través del río de la Plata. Andíamos. Y estamos llegando a Montevideo. Aquí está 28 grados y hay el sol. Una noticia azul Uruguay. El presidente Mujica responde al candidato del fronteampio, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, que era stato presidente del Uruguay dal 2005 al 2010, y había afirmado que se vincerá a las elecciones, habrá una sola equipa de gobierno. Y no due, como la actual administración, que ha una al Ministerio de Economía, y una otra al oficio de pianificación y presupuesto. Y el presidente Mujica le ha respuesto, Vázquez y es baleado. En el mío gobierno no existen dos equipos económicos. Lo que sucede es que somos abiertos, libres, y ahora si discuten, es como la gente a la idea le propone. Segundo, Mujica, cuesto propio de la mentalidad de los partidos tradicionales, porque cuesto forma parte del yoco de la libertad. Y bisogna capirlo, porque a volte la libertad da fastidio. Consultado, Anke Mujica, por las declaraciones de Vázquez, en el cual le consideraba un fato insólito divente de marihuana, en el farmachía y rispose, problema exclusivamente es hubo. Y ahora la música del Uruguay. El grupo No te va a gustar, el sobrano verte reír. ¡Vamos! No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí No llorabas por nada Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Me encantaría Me encantaría Me encantaría Volver a verte reír Como me encantaría Como me gusta verte Como me gusta verte No sé si escuchas No sé si escuchas Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Ojalá no te Gracias por ver el video